Buenas noches a todos mis seguidores, a todos mis suscriptores. Acá les traemos la nueva improvisación a respecto de actualizar la biblioteca, generar mayor contenido y dar respuesta a numerosas sugerencias que me han dejado en los últimos comentarios que he leído, más allá que no tuve el tiempo de contestarlos a la gran mayoría. Desde ya les agradezco el apoyo incondicional y transmitirme la mejor buena predisposición, la mejor buena onda y su tiempo de escribirme y de ver los contenidos que realizamos, que realicé acá en mis ranchos el día de ayer. Bueno, a esta altura de la noche ya teníamos pensado no hacer más nada, son las 1 y 4 de la madrugada, estimo que estarán durmiendo la mayoría de los que me consumen, pero bueno, espero que los puedan ver. Acá básicamente les traemos algo improvisado porque surgió de la nada esto, surgió de hoy. Fue un día un poco, un día de cárcel. Nada, no vengan a la cárcel por ningún motivo, no pierdan de vista el bien más valioso de cualquier ser humano que la libertad y la familia. Nada, resulta que hoy ingresó un chico, Fernando, ingresó, llevaba un tiempo detenido. Apenas ingresó acá, bueno, acá había lugar, en un par de celdas hay lugar. Y bueno, lo recibimos para acá, para la celda esta. Cuestión que cuando estaba acá, antes que meta el mono para acá adentro, ya que se acomode, viene un pibe y tenía problemas de la calle con el chabón. El otro pibe parece que lo estaba esperando, sabía que iba a subir para este pabellón. Ahora parame el tema, si no, no me van a escuchar, después lo hacemos a escuchar. Bueno, cuestión que Fernando tenía un problema con detenido dentro del pabellón, acá somos como 90, somos muchos. Bueno, viene otro al pabellón, a la puerta del pabellón y le dijo que salga a pelear, que tenía que arreglar un problema. Sí, bueno, el flaco va a salir a pelear, digo yo. ¿No? ¿Qué te dije? Ahora se va a parar de mano. Se va a parar de mano, va a haber un combate y ahí le pasó ducto, qué sé yo. Yo le íbamos a pasar un buen metal para que salga una buena espada a pelear. El chabón no quiso arreglar, dijo que no, que se quería quedar en la unidad, que no quería problemas, que de última problema lo van a arreglar en otra cárcel el día de mañana. Ese mismo que quería venir a vivir acá con nosotros. Claro, claro, el que estábamos por recibir acá. Sí. Cuando vimos que el chabón no tenía intención de salir a dar la cara como caballero, si se mandó alguna, el otro, no sé qué causa le hizo, parece que le dijo que barrió con la familia en la calle. Y nada, entonces ya no daba para más. Encima, el delito, ¿por qué era que estaba este? No, no, ni sé de eso. Ah, pues no sé, bueno, cuestión que el delito no me acuerdo, porque estuvo un rato el chico acá. Apenas llegó, ni siquiera desarmó el del mono, le invitó a una pelea afuera, no salió. Cuando no salió a la pelea afuera, le íbamos a ofrecer la cama acá arriba para que ver más. La cama arriba está vacía. Se la mostramos de vuelta. Estamos con los bolsos. Mirá, 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 haceme la forma. ¿Tiene la linterna eso? Sí, tiene la linterna. A ver, gente, disculpen, vamos a improvisar, pero esto es toda improvisación 100%. Lo real, gente. Bueno, chicos, ya le digo, le vuelvo a insistir. Ahora le voy a mostrar el lugar donde yo lo ofrecí para que ver más. Bueno, miren. Acá iba a ser su lugar de... para que ver más. Ahí. Bueno, y como no quiso salir a pelear afuera, le dije, bueno, flaco, te puedo ofrecer. Ahí arriba tengo los bolsos. Le digo, te puedo ofrecer para que ver más acá abajo. Mirá, acá abajo. Alúmbrame ahí, por favor. Acá. Así dice, ¿ves, gente? Bueno, en síntesis. En síntesis, espero que se haya podido ver. Nada. Era lo que se merecía. Era lo que se merecía. ¿Cómo puede ser que le dé una cama a un chabón el cual no quiso salir a dar la cara? A pararse de mano. A pararse de mano, a arreglar sus problemas que hizo en la calle. ¿Sabes lo que pasa? Que si yo al chabón lo recibo acá, queda como una gatina en la celda. Como que un pibe que no salió, no salió a ser respetada por su orgullo, o por lo que sea, que no se nos lo salió hoy, yo no lo puedo tener acá adentro. Corte como que... Corte de una gatina que venga acá un gato que no se para de mano. Si en la cárcel lo que no se para de mano son los gatos. Los pibes recatados, los pibes chorros, o quien sea, por más que no sea chorro, mientras que se pare de mano, lo van a respetar. Yo esto lo planteé en todos mis contenidos, describí siempre lo mismo, me han preguntado, si yo caigo por esto, por esto, por esto, flaco, mientras vos agarrás un metal, y te pare de mano, te van a respetar. De última, hasta que seas conocido, en un ámbito penitenciario bastante largo, te haces respetar un par de lugares largo, y fue, después te respetan en todos lados, dicen, no, ese flaco pelea, así que no te joden, no te joden, es muy raro después que tengas que andar haciendo presentaciones. Este pibe ingresó, lo que tenía que haber hecho era una presentación, con este que vino a tocarle una guitarra acá a la reja. No quiso hacer la presentación, quebró solo. No quiso tomar la sopa. Y sí, y esto no es. No quiso tomar la sopa. Y esto no es una gatera, no, para que el chabón esté acá conmigo. Nada, así que lo ofrecí acá abajo para que duerma, y como vieron, no está, el chabón acá abajo de, de la cama durmiendo. No está, pues se fue. Se fue, no se fue para otra celda, se cambió de pabellón. Nada, se fue para la iglesia, me parece, ¿no? O se fue a dónde, o para... No sé para dónde lo sacaron. No sé para dónde lo sacaron. Lo habrán sacado para Buzones. Nada, Buzones lo chetean. Tenía un par de cosas de valor. Sí, un par de cositas tenía, sí. Sí. Tenía un par de conjuntos, un par de burleses tenía, sí. Es el conjunto que tenía puesto, eso sabe lo que tenía en los bolsos. Sí. No, tenía un par de electrodomésticos, todo, pero para mí, se fue para la iglesia. El delito capaz que tampoco mucho le ayudaba, yo la verdad que ni siquiera llegué a preguntarle, porque estaba... Pero bueno, no importa el delito, a eso voy. No importa el delito, importa que te pare de mano, eso importa. Por otro lado, me han sugerido que le haga una entrevista a un muchacho que había quedado con una pena de 50 años, que era una prisión perpetua actualizada. Bueno, actualizada, de 2003 en adelante, las penas son de 50 años, o sea, de septiembre de 2003, hasta el día de la fecha, una perpetua implica 50 años de prisión. Cuando le fui a preguntar, me dijo que estaba preso gratis, que estaba engarronado, o sea, dice que él no participó en el hecho. Entonces, ¿qué me va a contar? Nada, entonces ni lo entrevisté a ese. Nada, banca en el pabellón, porque está con una pena de por vida, y que no tiene nada que perder, y si se tiene que parar de mano, va a agarrar una faca y se va a parar de mano. Pero, pero nada, está ahí, yo ni cabía, la entrevista, la desistí, porque fui con la gente ya a hacer una entrevista. Y me dijo, no, yo estoy gratis, en cana. Entonces, bueno, ya fue, ya fue la entrevista. Después le dije a mi rancho que le pregunte a otro, que está con perpetua, con 50 años de prisión. Sí, que mató a uno, y... el chão venía de gira, y terminó, salió a laburar, salió a robar, y cuando salió a robar, le dieron una entrega que había 80 lucas, y nada que ver. Y terminó rastreando, y el chabón hoy en día me agarra y me dice que no está por chorro, que está por rastrelo. ¿Me entendés? Como que no... Como que no está por chorro. Que es un rastrelo. ¿Cómo te dijo el chabón de culpa? Me dijo que no estaba por chorro, que estaba por rastrelo. ¿Por qué voy a vender algo que no soy? Ah, claro, porque voy a vender algo que no soy. Claro, el chabón es... Nada, no es chorro, está por rastrear. Entonces, ¿qué le hagas una entrevista a un rastrero? Si ya me pidieron que no le haga más entrevistas a los rastreros. Que le haga la entrevista a pibe bueno, a pibe peleador, a pibe tumbero, a pibe ladrón, a pibe chorro. Ya fue. Entonces, por eso desistí también de la entrevista, independientemente que tenga una pena de perpetua ese pibe. O sea, mire el grado que llegó. El chabón por ser víctima de las adicciones, el alcohol, la droga, de andar de gira. ¿Mató a uno? Sí, terminó matando a uno para encubrir el robo. Claro, la cuestión quedó con perpetua. Así, obvio que habrá matado una persona de indefensa, porque era una pena tan alta. Porque generalmente, si vos estás alcoholizado, y bajo los efectos de las adicciones, no te da una pena tan dura, porque estás fuera de sí. Pero cuando te abusás, con personas vulnerables, no importa que estés drogado, te dan pena de ser de por vida. Y ahora, no te vas a saber, capaz que mató un abuelo, un abuelo, una criatura. Sí. No sé, bueno, cuestión que también está, en el pabellón vive, porque está en cara de por vida, ya es un hombre grande, y ya no sale nunca más. Tiene como más de cuento, puede tener 45 años, Sí, debe tener 40, 45 años. 25 años, y se para de mal o no, no sé, yo cuando viene, ya estaba ahí el chabón. Tiene un par de conocidos en el pabellón. Pero bueno, vive igual. Lo que pasa es que esta cárcel es un poco más tranqui, en relación a que, por ejemplo, yo tengo un cambio de régimen, yo siempre lo conté, mis seguidores, sus escritores lo saben. Él, está con delitos menores, pero esperen, menores, refiero a que no está por enfrentamiento armado. Ahí, miren, miren, este papel es de él, porque yo vi muchas críticas en relación a él. Mi carátula. Acá tiene, miren, a ver si se ve. ¿Dónde dice Dolores? Acá. Tribunal en lo criminal de Dolores. Perfecto, ¿no? Este es de él. Después, acá, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Robo calificado. ¿Sería ahí? Sí, ¿no? Sí, robo calificado. Hubo un hecho. ¿Y los otros hechos? Después el otro es robo calificado con el uso de armado de juego. ¿Dónde dice? A ver. ¿Causa tanto? Disculpen, es que haya la televisión. Acá se tiene televisión 100%. A ver, voy a poner... ¿Cómo puedo decir que me lo puedo poner? Acá. A ver, acumule C. Acumule C. Acumule C. Refira a las causas. Ese es otro robo calificado. El que entiende el artículo, mira, acá le voy a poner. ¿Dónde está la cámara? 166. 166 segundos párrafo. robo calificado. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Uh, pará que ya no estoy tirando la banda con esto. El que se toma un tiempo lo va a poder leer. Cuestión que tiene dos hechos de robo con arma. Un robo calificado. Bueno, obvio que no es apología del delito. Pero simplemente para que bien entiendan el motivo por el cual él convive conmigo acá. Y somos los dos y tenemos lugar acá. Pero bueno, esto es... Esto es para entendidos. A lo que quiero llegar en síntesis, para ir sintetizando y no aburrirlos, no vengan a la cárcel por ningún motivo. Que, si tienen mala junta, traten de alejarse poco a poco, traten de quedarse en el domicilio, no andar en la calle, ¿Por qué? Porque ponerle yo cometo un hecho delictivo bajo los efectos de la droga y capaz que él, para andar conmigo, se come la causa a él. Sí. Y se lo agarran a él y capaz que él ni estuvo conmigo. Capaz que fui yo y como para... Porque el Estado necesita una estadística. ¿Qué sé yo? Mil hechos delictivos, por lo menos 100. El 10%. Capaz que yo como meto un hecho delictivo gravísimo y él, para andar conmigo, para andar conmigo, lo meten en cana a él y a mí no. O a los dos. ¿Qué sé yo? Y él capaz que ni participó, porque yo conozco un montón de gente. Sí, yo también conozco. Este que está con perpetua, que quiso hacer la entrevista, está preso gratis. Dice porque se juntaba con unos pibes en la esquina, que los pibes en la esquina cometieron un hecho gravísimo. Fueron a rogar y en el robo mataron a una criatura. Parece ser, no sé, así se dice, no me lo contó. Porque estaba preso gratis. Dice que él no sabe, él no sabe porque no estaba. Pero bueno, gente, nada, esto es una improvisación con el fin de que no vengan en cana por ningún tipo de delitos, ni sea rentable o no sea rentable, mucho menos por abusarse de un abuelo, una abuela, una mujer, una criatura, etcétera, etcétera, ya sabes, gente, que esto no es para, no es bueno para nadie. Las penas son muy duras, son inagotables, como siempre reitero. Y en relación a, vos querías agregar algo, para, porque vos, la verdad que me pasé yo hablando de todo. Yo nada, yo... ¿Alguna experiencia? Pues estuviste en cana vos. Sí, yo ya estuve en cana. Claro, porque vos contaste ayer que trabajabas en el Zoom. Sí, y la gente como me comentó como que, como que, ¿cómo puede ser que en cuatro meses lleve un salón? ¿Cómo puede ser que en cuatro meses lleve un salón? Si recién llego, y aquello que le digo. Yo cuando caí, caí ahí a los 18 años, caí ahí a la unidad número 6 de Dolores, de ahí me pelé, pelé en el 8, me sacaron del 8, me sacaron para Batán, de Batán, esto, esto recién yo llevaba dos meses, con 18 años, dos meses llevaba. Pero no en esta causa. No en esta causa, en otra causa. ¿La causa de hace dos años? Sí, la causa de hace dos años atrás. Bueno, eso quería sintetizar, que vos contaste que laburaba en visita, pero en la causa anterior. Sí, en la causa anterior, sí, allá en Batán. Perfecto. No, no, no es perfecto que vengas en Cana. Había gente, nada, él, está bien, cometió un delito, ¿saliste a los cuantos saliste? Salí al año y dos. Bueno, él estuvo un año, un año y dos meses, y él cree que, claro, a mí me ha pasado cosa igual, yo caí en Cana en el 2000, por un hecho de 3 a 10, me dieron, me escarcelaron, porque en esa época no había mucho delito, era un robo con un abuso de armas, me escarcelaron, yo creía que iba a ser siempre igual, que me iban a volver a escarcelar, que iba a volver a salir, o que nunca iba a pasar tantos años de mi vida preso, y sin embargo, mirá, y mirá él ahora, la causa anterior, volví, volviste, volví, ¿y qué te iba a pasar? Y ahora no voy a salir. Pero se te suma la causa pasada. Sí, se me juntan las dos causas, una unificación de causa, ahí en el papel dice, acá, acá dice, acumule C, lo que yo mostraba, lo que lo realificó, acá Dolores, acumule C, vamos atrás, a ver si se puede ver, disculpe gente de desprolegida, a ver, no sé si se ve loco, la verdad, ahí está, acumule C, Dolores, causan tanto, acumule C, acumule C, que tiene varios, acumule C, refiere a que tiene varios causas, así que el pibe ya tuvo un gano hace dos años atrás, sí, no, no me acordé tarde de robar yo, yo ya vengo robando hace rato, igual esto no es apología al delito, simplemente estamos diciendo que, que venís en cana, como salís rápidamente, así sea, yo en mi caso tuve poquito, tuviste un año, hay otro que están dos años o tres, después de tres salen, vuelven de vuelta, capaz que con seis, salen de vuelta, después vienen con ocho, salen de vuelta, después vienen con cincuenta, y no salen nunca más en la vida, así que esto, esto nunca termina bien, a eso quiero llegar, estés un año, estés más de un año, o después volvés de vuelta y no termina bien porque quedás de por vida, yo conocí un caso que ya lo conté, pero lo voy a sintetizar rápidamente, allá por el 2011 conocí un pibito que tenía dieciocho años, lo condenaron a cuatro años, a los dos y cuatro salió con la libertad de asistir en términos condicional, salió con veinte años, después lo cursó en dos mil dieciséis, llevaba otra vez como tres años, y le dieron cincuenta años de prisión, cincuenta años de prisión y más la re-dicidencia, tenía el vencimiento de pena en el año dos mil sesenta y cuatro, no tenía condicional nada, nunca más, claro, dos mil sesenta y cuatro el vencimiento de pena, ¿por qué? porque en la primera causa le dieron tres años, no, cuatro años, y él creía que iba a volver, y estuvo dos años en cana, él creía que otra vez iba a estar tres, cuatro años de otra vez preso, no, en dos mil sesenta y cuatro, imaginate que no salió nunca más en la vida, y la cosa pasada, ¿cómo te ha hecho la cárcel? ¿en los buzones, en algún algo que te acuerdes? no, yo en otra cosa pasada, qué sé yo, yo, viste, tengo un familiar en otros penales, ¿viste? sí, y tengo un familiar y nada, pero algo medio heavy, así para que a la gente por ahí le interesa escucharte, y cuando ingresé, cuando ingresé para Dolores, ¿a los buzones o...? no, ingresé a los depósitos, me mandaron para los depósitos, ¿los depósitos cortos buzones? sí, ah, Dolores el 6, el depósito, sí, el 6, el 6B, yo tuve, ingresé para... ¿en la parte de adelante? sí, en la parte de arriba, adelante, sí, obvio, el 6 arriba, sí, bueno, ingresé para el 6, para el 6B, me metieron en una celda donde ya había, ya habían tres, y bueno, yo por suerte tenía un amigo, eh, un rancho de mi viejo, que, que estaba desengomado, también vivía ahí, en los mismos depósitos, vivía, y nada, me pasó un metal, me pasó un metal, porque en esa celda estaban bardeando, por lo general, bardean en todos los depósitos, y cuando, y cuando, me pasan el metal, me lo tiran por una paloma, de la celda de enfrente, me lo tiran, ¿qué pasan? los otros tres pintas, se rescatan que me pasan algo, y cuando, y cuando se rescatan que me pasan algo, como que, me arrancaron también un barillón, y yo está ahí, donde tuve que arrancar también, peleamos ahí, me cutieron acá en la rodilla, no, no muestras, no hace falta, bueno, me cutieron acá en la rodilla, salí, me vino, vino la policía, me sacaron, nos sacaron a todos, rompieron la celda, así se maneja, de verdad, de verdad, rompieron la celda, nos firmó todo pausones, y nada, después volví a subir igual yo, yo después volví a subir, y nada, después de ahí, me atendió que fue penal, y me dio piso, y subí para el 8, y de ahí, del 8 también salí con vos, vieron gente, lo que yo siempre le cuento, que en los depósitos, en los buzones, nunca terminan bien las cosas, en un pabellón menos, ni siquiera ni juzgado, te salvás, porque yo conté una historia de juzgado 100% real, que a uno le difuguraron la cara, escuchá, con un biturí, lo volaron, estuvo hospitalizado, bueno, y al, al que le, bueno, después se esclareció, todo fue, se le dio 6 años de pena, el hecho fue gravísimo, casi lo mató, y había pulmones, no, en esa ahí no hay pulmones, sí, hay pulmones, se hacen pulmones, cuando yo estuve no había, cuando yo estuve sí había, yo estuve en 2000, pará, estuve dos veces, pero estuve, a ver, de la unidad 9 fui a Dolores, en el 2006, para el mundial, no, había pulmones, sí, igual la policía va ahí, los trata de tapar, viste, y si te enganchan, te hacen una causa, te hacen una sanción, por daño al Estado, por daño al Estado, pero bueno, yo justo me metí en una celda, cuando volví a subir, a los depósitos, me metí en una celda, con un pulmón, y al lado, había un policía, que estaba, por extorsión, ¿estaba enganchan por extorsión? estaba enganchan por extorsión, pero mentira, si por extorsión no venís preso, bueno, el chabón lo que me dijo fue eso, capaz que por extorsión, y maldito, y pite cuando le pegan, sí, para gusto a la autoridad, y eso, pero es por esas cosas, en realidad no se vienen, más que todo, pero se le suma todo, sí, pero, capaz que me mintió igual, capaz que te mintió, capaz que estaba por violencia de género, que está lleno de eso, sí, bueno, sobre el minuto cero, lo empecé a laburar, primero lo empecé a hacer bando mate, primero lo empecé, te juro, primero lo empecé a hacer bando mate, hiciste la más vieja, sí, le empecé a hablar, le empecé a hablar, hiciste buenito, sí, y por allá le digo, me da tu acolchado, le digo, me dice que no, ah, no me vas a dar tu acolchado, no era un pulmón muy grande, era un pulmón más o menos, así, grande así, más o menos, y, ¿sabés qué? ¿Ah, sí? Son grandes los pulmones, es pequeño, sí, pequeño era, pero era grande igual, sí, un pulmón grande que pasó de un lado a otro, sí, es increíble, y bueno, y sabés que, primero le pido el acolchado, porque tenía un lindo acolchado, primero le pido el acolchado, el chabón me dice que no, ah, no, no me vas a dar el acolchado, le digo, y empecé a hacer el simulacro, como que, como que iba a pasar para el otro lado, como que iba a romper, iba a pasar para el otro lado, y le iba a dar una banda, y por allá, el chabón, me pasa el acolchado, para que, para que no pase para el otro lado, después, le pido la zapatilla, dame la zapatilla, no, no te voy a dar la zapatilla, ah, no me vas a dar la zapatilla, y seguí rompiendo, seguí rompiendo el pulmón, seguí rompiendo el pulmón, y hasta que, bueno, yo me vi la zapatilla, me vi la zapatilla, y lo cheteaste, lo cheteé todo, no tenía casi nada, pero, ya estabas robado, sí, ya estabas robado, sí, pero vos hiciste eso, porque, está bien, porque era Cobani, sí, pero vos tenías, vos perdiste las cosas, cuando saliste con el Bondi, con los otros pibes, perdí la mitad de las cosas, claro, porque generalmente, cuando uno se pelea, y son varios, los sacas a todo, con los puestos, y las cosas quedan ahí, y quedan ahí, ¿sabes por qué? porque te peleaste, ¿para qué te portaste mal? quedan ahí, entonces ahí perdiste la mitad de tus cosas, sí, me acuerdo que, y que, el que me llamó el mono, fue el, el buzonero, sí, que estaba, el buzonero, estaba el, dejaba, bueno, no importa, sí, no importa, sí, escuchá, pero la cuestión que, al Cobani lo tiraste del piso del chamuyo, sí, al que estaba al lado, sí, que era un preso, no era un Cobani, ya, ya pasó de ese Cobani, pasó a ser preso, ¿y cómo supiste que era un Cobani en la calle? y porque, primero te digo, primero empecé a ser ando mal, haciendo que el buenito, me dice el buenito, la madrita, uh, necesitaba, uh, malaica, aquello que lo otro, y por allá se regaló, me dijo que estaba, que era un policía, que estaba por extorsión, ah, no, y ahí ya dije, listo, este lo pollo, dije, yo le hubiese dado la mano, lo chupo para adentro, así, o sea, es un Cobani, bueno, en la calle te mata como un perro eso, no, no, yo no lastimé ni nada, le saqué las cosas de chamus ya nomás, de chucu, de, bueno, la gente igual, disculpen, esto no es apología del delito, simplemente que acá, como en la calle, acá el índice de violencia es 10 veces superior al de la calle, esto lo hice en los libros, que yo he leído, yo lo conté en diversos videos a esto, en el nivel de, de personas, en la cárcel hay un promedio de 100.000 personas, en el nivel de 100.000 personas estando en libertad, el índice de violencia es 10 veces menor, acá en la cárcel en 100.000 personas, el índice de violencia ha comparado a 100.000 personas libertad, acá es 10 veces mayor, así que imagínense, si la calle es violente, imagínense acá adentro, por eso, traten de recluirse en su domicilio, traten de no venir en casa por ningún motivo, traten de cuidar la familia, traten de cuidar el bien más valioso de cualquier ser humano estando en vida, que la libertad y la familia, y no vengan a este lugar por ningún motivo, bueno gente, me despido, no quiero aburrirlos, espero que le den like, se suscriban, nos vemos en el próximo capítulo, ¿no te va a despedir la gente? yo si, nos vemos gente, y capaz que nos vemos en otro capítulo, si, si seguimos estando, si seguimos estando acá, en esto, dale gente, nos vemos, buenas noches, ya hoy, buen viernes, fue de la hora que es, y, y, Gracias por ver el video